Un arroyo de aguas diáfanas es lo que generó un caño roto que la ESAP lleva varios meses sin reparar y que evidentemente genera pérdidas para la entidad, además de poner en peligro a quienes concurren al Colegio Nacional de Lambaré. La calle es Avenida Santa Rosa y la esquina Navidad, así mismo. Aparentemente por un caño roto de la ESAP porque el agua es bastante cristalina. Y por lo que se ve es realmente un caño de la ESAP y tengo entendido de que los vecinos a través de la Comisión Vecinal ya hicieron la denuncia pertinente en la ESAP, pero hasta ahora no se nos hace caso, ¿verdad? Ya hace como tres meses que esto está así y se está agravando porque cada vez se está agrandando más el agujero ocasionado por el agua. Me imagino que le causa también problemas a la gente que viene acá a la escuela, ¿no? Por supuesto, porque imagínate la gente que viene caminando, obviamente sus calzados y todo lo demás le afecta, pero así también a los padres que traen sus vehículos para acercar a sus hijos van descomponiendo porque el asfalto se está deteriorando también con el agua que va saliendo a cada rato. El peligroso bache se encuentra a pocas cuadras de la Municipalidad de Lambaré, pero ninguna autoridad ni de la ESAP ni de la Comuna se ha preocupado por repararla. El improvisado arroyo recorre unas dos cuadras, favorecido por la pendiente, hasta terminar en el Arroyo Lambaré, que a simple vista es el depósito de una gran cantidad de basura. Evidentemente para las autoridades, el medio ambiente en el que viven quienes pagan sus impuestos no es una prioridad.